Está un poco confuso, está con la casa, con el ministro Lampa, lo está quitando en el trayecto de Javo. Después, cuando me hay un batallón de reacción, me voy a hacer suerte, entonces me ha conversado también, algún viaje con el ministro Lampa, el ministro de Educación, que está confirmando mi persona, que estoy aquí, no está verdad, mirando, y entre otros también, la situación que el ministro Lampa quiere aquí, el primer día, el primer día, mirando la preocupación del pueblo, mirando la preocupación de los educadores, especialmente en el trayecto de San Nicolás, es aquí, había una preocupación muy grande, nos pide, todos, para el ministro Lampa, venir en un open bar de incomes, y bien explicar qué es su idea, qué es su plan, qué es su meta, así que todos los escuchan públicamente, los planes de nuestro que va a ir a la derecha, qué es lo que cambia, qué es lo que cambia, pero, para explicar, para ahora aquí, el ministro Lampa está dando una de conocer, que no hubo ningún cambio para lo que se trata, y la entrega de Javo, y nos está tomando su palabra Paco y Saki, y también, seguro, seguro, lo no está tremendo de ninguna manera, nos acabamos recibiendo en el Parlamento, un guantos, un guacio, las leyes, de preguntas, las leyes, de educación, y la contratadora, las leyes, de atrás, las leyes, de la educación, y, entonces, logicamente, las preguntas, aquí, también, nos lo dirigí en el ministro Lampa, en el momento que estén bienes de la Comisión de Eba Incomes.